Bienvenidos amigos televisibles de la revista Cosmoguia Internacional.com Nos encontramos aquí en Ecuador el 16 de noviembre de 2021 con la familia Infunotec y su producto Infunocal es una proteína aislada del suelo de la leche que sirve como suplemento nutricional para el ser humano Le damos la bienvenida a Ecuador a la familia Infunotec desde Guayaquil para ustedes Carlos Ara Piedraíta Gracias por ver el video